Es momento de cagarme de Richard Hola, hostia Hola, mira, ya no soy muda ¿Te acuerdas de mí? Hostia, ¿hablas? Sí, sí hablas ¿Cómo así? ¿Quién te enseña a hablar? Mira, tengo otra cosa por aquí Muy buenas, buenas señoritas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Qué hermosa su esquina, me encanta, espectacular Es su casa ¿Es su casa? Mi casa es eso, ese tipo de ahí Muy linda, muy bonita Bueno, me presento, señorita, mi nombre es Mox Me puede decir Mox o Moxito, como usted prefiere ¿Te gusta más Moxito? Sí ¿Y cómo la llama usted? Gracias, Alfred Puedes llamar Irene, Blue Eyes o Lilu ¿Lilu? Sí ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Cómo te gusta que te digan de cariño? No sé, es que nadie me diga de cariño Bueno, yo te diré Lilu por ahora Y si se me ocurre algo bonito, te lo digo ¿Qué te parece? Me parece muy bonito Genial ¿Usted tiene alguna profesión en este pueblo, señorita Lilu? De momento no, pero no resta que está Ah, qué bonito Bueno, le cuento que yo soy el sexólogo del pueblo Así que si tiene alguna consulta Me la puedes rellegar cuando quiera Vale Un problema me lo reporta Ya conocen a mi amigo Andy, ¿no? Es un paciente crónico de la sexología ¿Cómo que crónico, señor? ¿Usted tiene un diamante ayer? ¿Pedió un diamante? Esa es la táctica que aprendió de mí Aprendió de mí ¿Y la usa con todo? ¿Es esa táctica? Bueno, yo la utilizaba antes Y bueno, Andy ¿Cómo ha estado en las sesiones? No, porque yo tendría todo diamante Como acá Si quieres, este... ¿Necesitas algo, señorita? Acá yo estoy bien equipado, ¿eh? Sí, dile de amante La veo sin protección, señorita ¿Tiene comida? Pues no, si me das comida no te voy a pedir Bueno, ya tú sabes cómo es el trato con la foto, ¿no? Sí, cómo es el trato con la foto Te doy siete panes Ahí está, qué rico Claro que sí ¿Puedo mostrarlo? ¿Estás bien o vía? No, por ahora no Es la hueva, es difícil No quiero nada, todavía Vale No, pero esta es la rosita, ¿no? Una florcita A ver, ¿dónde está? Es mi A ver ¿No quieres? Ah, qué linda Uy, justo soy alérgico a esto ¿Qué dices? Era alérgico, perdón Pues toma una piña Te da un piñazo Y esto queda rico Esto sí está rico Bueno, esto no quería